Estamos con el señor Aquino, director de Obras Públicas del Municipio. ¿Qué nos puede comentar sobre las obras que se están realizando en la calle Chile? En la calle Chile, bueno, es un trabajo organizado entre el municipio y los vecinos, donde se ha procurado hacer un convenio con los vecinos por el sistema de pavimento comunitario, donde los vecinos ya están en condiciones de ir a pasar por el municipio a sección renta y hacer los convenios respectivos, porque son convenios individuales, donde el vecino se compromete a poner cierta parte del cemento. Aguas Loandes pone otra cantidad por los arreglos de las reparaciones que hizo de cloacas, de las redes troncales, y el municipio pondrá el resto de cemento. No solamente pone cemento el municipio, sino que también pone árido, maquinaria y mano de obra calificada para este tipo de trabajo. Los trabajos dieron comienzo ayer. La primera etapa consiste en levantamiento de la capa de rodamiento existente, que es material bituminoso, que estaban en muy malas condiciones. Aparte de los arreglos que había hecho Aguas Loandes, quedaron en pésimas condiciones y había quejas de los vecinos. Hicimos dos reuniones con los vecinos, quedamos de acuerdo y ya estamos trabajando para darle tranquilidad a los vecinos. ¿Una fecha aproximada para la finalización de las obras? Es una fecha que no tenemos establecida casualmente, porque a pesar de estar trabajando en época que es de continua lluvia, hablamos con los vecinos de que de igual manera queríamos largar y quienes nos van a poner los límites de tiempo va a ser la lluvia casualmente. Seguramente van a haber días de lluvia que no vamos a poder venir con personal ni con maquinaria. Le pedimos paciencia no solamente a los que transitan esta calle, sino a los propios vecinos para que podamos hacer los trabajos que correspondan acá. Muchas gracias. De nada.